Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un estegosaurus de papel. Aprenderás cómo hacer un dinosaurio de papel paso a paso. Necesitarás una hoja de papel cuadrada de 15 x 15 cm para hacer este dinosaurio de origami. Vamos a comenzar doblando por las dos metades. Puedes utilizar un papel más grande si eres principiante para que te resulte mucho más fácil hacerlo. Por ejemplo, una de 20 x 20 cm. Le damos la vuelta y vamos a doblar por las diagonales. Muy bien. Le damos la vuelta y vamos a llevar esta línea y esta hacia esta de aquí. Así. Y aplastamos aquí hacia abajo. Bien. Si no viste bien el paso, vuelve hacia atrás y repítelo para que te quede perfecto. Ahora vamos a llevar este lado hacia esta línea central. Y este lado también hacia esta línea. Este triángulo vamos a doblarlo por esta línea hacia abajo. Y lo ponemos como estaba. Le damos la vuelta y vamos a repetir lo mismo. Este lado hacia esta línea. Y este lado hacia esta otra línea. El triángulo lo doblamos por esta línea hacia abajo. Y lo ponemos como estaba. Vamos a abrir por aquí así. Levantamos una hoja hasta llegar aquí. Y por estas líneas doblamos hacia adentro. Así. Y por estas líneas hacia adentro. Y debe de quedarnos este rombo. Vamos a repetir lo mismo por el otro lado. Repetimos. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Dímelo. Para hacértelo. En el canal. Para hacerte un tutorial. Si no lo tengo ya hecho. Por aquí arriba. Os voy a dejar una lista. Con mi colección de dinosaurios de papel. Que os va a encantar. Así que. Más adelante en el vídeo. Podréis ver una tarjeta aquí arriba. Donde. Veréis. Todos los dinosaurios de papel que he hecho. Y ahora aprovecha y suscríbete. Para no perderte ninguno de mis tutoriales de origami. Ahora vamos a llevar este lado. Hacia esta línea. Fíjate. Lo llevamos hacia esta línea. Así. Lo llevamos como estaba. Y este lado. Hacia esta línea. Vamos a trabajar así de lado. Muy bien. Ahora. Vamos a doblar por esta. Y por esta. Hacia adentro. Así. Doblamos. Y doblamos. Dejando este triángulo. Para afuera. ¿Ves? Y lo echamos hacia. Un lado. Muy bien. Le damos la vuelta. Y vamos a repetir el proceso. En este lado. Así. Muy bien. Bien, ahora vamos a girar una página para acá y está así, ¿vale? Fíjate que nos va a quedar, pasamos las páginas hasta que nos quede, ¿vale? Así y así, marcamos bien y vamos a doblar por esta línea hacia arriba, así y ahora vamos a repetir lo mismo de antes, este lado hacia esta línea, así, y ahora este lado también hacia esta línea de aquí, abrimos y por esta línea y por esta doblamos hacia dentro, ¿sí? Muy bien. Le damos la vuelta y vamos a repetir lo mismo, por esta línea hacia allí, llevamos este lado y este hacia esta línea. Intente seguir mi ritmo. Tú tienes que, si eres principiante, tienes que ver el paso, paras el vídeo y lo haces en tu papel y luego ves el siguiente. Así conseguirás hacer cualquier origami que esté bien explicado. Y yo lo explico muy bien, ¿verdad? Dime en un comentario, recuerda, dime en un comentario cuál es tu dinosaurio favorito. Muy bien. Ahora, fíjate, vamos a meter el dedo por aquí, ¿vale? Agarramos fuerte aquí y llevamos esto así hacia arriba. Vamos a hacerle las espinas de arriba, ¿vale? Al dinosaurio. Así. No hay una distancia concreta, tú le pones la separación que quieras, ¿vale? Fíjate, estos dos tienen distintas separaciones las espinas de arriba, ¿vale? Porque les he dado un toque diferente a cada una. ¿Vale? Muy bien. Una vez que lo tenemos, vamos a abrir por aquí y esa doble la marcamos para el otro lado, así. Y ya tenemos, lo tenemos ahí recogidito, ¿vale? Le damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo aquí. Cogemos, abrimos así, agarramos aquí y empujamos por aquí. Así. ¿Ves? Esta la he puesto más para abajo para que tenga las tres espinitas. Abrimos por aquí y empujamos hacia adentro para guardar ese trozo de papel que hemos doblado. Muy bien. Esto lo echamos para atrás y esto lo echamos para atrás. Aquí tenemos la cola y estas son las patas de atrás, ¿vale? Las patas de atrás, vamos a doblarlas. Así. Fíjate, recto hacia abajo desde esta línea, ¿vale? Y ahora, mira, meto hacia adentro, ¿vale? Venga, lo hemos doblado así. Desde esta línea, recto hacia abajo. Ahora, el otro lado, vamos a hacerlo simétrico. Entonces, lo hacemos ya para que esté igual que el otro. Muy bien. Volvemos al primero. Abrimos por aquí y por esta línea que tenemos marcada, empujamos hacia adentro. Muy bien. Vamos a hacerlo paso por paso en cada pata para que vaya quedando igual. Fíjate. Con esa línea que hemos marcado. Así. Y ahora, doblamos hacia atrás. Vamos a doblar la otra también para atrás. Así. Para que quede igual. Y ahora hacia delante. Hacemos la patita así. Lo hacemos así, tiramos hacia delante. Así. Súper sencillo. Y para que no tenga la patita de piel de punta, le metemos la puntita hacia adentro. Así. Lo tapa un poco la mano, pero mira, lo que hacemos es meterle la puntita para adentro y ya está, ¿vale? Hacemos lo mismo con este. Así. Y le metemos la puntita hacia adentro. Fíjate. A ver cómo lo puedo. Así se ve perfecto. Hacia adentro. Así. ¿Vale? Y ya lo que tenemos son las patas de atrás y la cola. Ahora, vamos a hacer la pata de adelante. Fijaos en esta línea. Vamos a doblar recto para allá. Este lado va a caer sobre esta línea. Pero no por esta. Vamos a doblar. Vamos a hablar un poquito antes. Así. Fíjate. Fíjate bien aquí, ¿vale? Así. Así. Y ahora llevamos este lado hacia esa línea. Hacia esta línea de aquí. Así. ¿Vale? Así. O incluso, fíjate. Podemos hacerlo un poco diferente y nos adelantamos un poco a esta línea. Así. ¿Vale? Así tiene la pata más corta y está un poco inclinada hacia adelante. Que es como va siempre este dinosaurio. Bien. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Doblamos así. Ya tenemos la referencia de la otra. Y lo único que tenemos que hacer es llevarla encima. Así. Así. Muy bien. Ahora. Nos queda la cabeza. Pues vamos a doblar. Así. Hasta el límite. Así. Para arriba. Luego. Así. Para abajo. Llevando este lado que pase por este vértice. Así. Así. Y este hacia este. Así. Muy bien. Lo ponemos como estaba. Vamos a abrir por aquí. Y ahora. Por estas líneas. Vamos a doblar hacia arriba. Así. Apretamos así en el papel. Mucho cuidado no se rompa. ¿Vale? Y ya se viene para arriba. Así. Ahí. Por esta. Otra. La siguiente línea. Vamos a doblar. Hacia abajo. Mucho cuidado. Está sensible el papel. Dóblate chiquillo. Pero no te apartas. Ay. Ahí está. Y ahora por esta doblez de aquí. Vamos a doblar hacia adentro. Metemos el morrito este de pico. Hacia adentro. Así. Muy bien. Que queremos que mire un poquito más hacia abajo. Solo tenemos que tirar un poco de la cabeza. Y ya está. Tiene un poquito más de cuello. Y si te has dado cuenta. Ya tenemos el esteosauro. Hecho. Espero que te haya encantado. Este dinosaurio. De origami. Y que consigas hacerlo perfecto. Recuerda. Y dime en los comentarios. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Que te lo voy a hacer. En el canal. Y. Por aquí arriba. Te he dejado. Mi colección de dinosaurios de papel. Hasta el próximo vídeo. Suscríbete. Y ahora comparte. Que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like. Y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos. Solo tienes que visitarme. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Gracias por ver el video.